El Tantorio de la Mujer Bienvenidos Patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes y futuras y nuestra herencia cultural es el merengue Patrimonio cultural es la herencia cultural es la herencia cultural Patrimonio cultural es la herencia cultural es el merengue Patrimonio cultural es la herencia cultural es la herencia cultural El área, artes visuales en general, es una modalidad que nos ayuda a nosotros los jóvenes estudiantes a desenvolvernos y a explorar en los límites del arte, a conocer cosas, a tener otra perspectiva de las cosas en general. Aquí en esta modalidad, tanto el dibujo, pintura, escultura, nos enseñan cómo desenvolvernos, cómo crear, descubrir las formas, los colores, la escultura, volumen, todo y bueno. También está el dibujo arquitectónico, el levantamiento, la creación de los planos, el diseño. La verdad, hemos aprendido mucho. Atenúa lentamente hasta la oscuridad total. Esto significa que algo está por suceder. No sabes de qué se trata, pero lo estás esperando. Yo estoy en la modalidad de arte, en la área de música. Pero bueno, yo antes sabía tocar algo, pero no pensaba que ya cuando llegué aquí ya me perfeccioné un poco más. No, solamente sabía tocar las gongas un poquito, pero luego en el segundo semestre tomé la trompeta y ya se toca la trompeta, toco algunos merengues, gracias a Dios. Porque el cambiamiento de voz, saber leer los tonos, toco la guitarra y ya aprendo lo que hago. Nuestro cabencioso merengue. Compadre Pedro Juan, baila el jaleo. Compadre Pedro Juan, que está sabroso. Aquella niña de los ojos verdes que tiene el cuerpo flechible, baila la de en paliza. Compadre Pedro Juan, no pierda el tiempo. Compadre Pedro Juan, saca a sus damas. Acabará el merengue, si no anda con cuidado, se quedará como perigo atrasado.